Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Velo y el día de hoy vamos a hablar de las novelas de misterio. Antes de entrar al género de misterio, recuerden que este video es la segunda parte dentro del mundo de las historias de suspenso. En el primer video hablamos del thriller, se los voy a dejar linkeado por aquí o abajo, para que si no lo han visto se pasen a verlo porque les va a dar mucho más contexto y más entendimiento de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Recapitulando, recuerden que tenemos al suspenso como este concepto global que existe en todas las historias, pero que nosotros hemos reducido, si lo podemos decir de alguna forma, a las historias que tienen que ver con el thriller y con el misterio. Y veíamos que la principal diferencia entre uno y otro es precisamente que en el misterio el crimen ya se cometió y el protagonista tiene que descubrir quién lo hizo y cómo pasó. En el thriller el crimen, o al menos el gran crimen, todavía no pasa y la cuestión va a ser si el protagonista la va a lograr impedir o no. En pocas palabras, dentro del misterio vamos a tener estas típicas historias detectivescas, en donde tenemos a un Sherlock Holmes que se le presentan pistas y que las va analizando y va encontrando las conexiones para saber qué fue lo que pasó, quién lo hizo y llegar al megollo del asunto. Otra diferencia importante con el thriller es que de los dos el misterio es el género que es mucho más lógico y mucho más cerebral, se vale más de la inteligencia y de la capacidad de análisis de lo que se nos está presentando y el thriller aunque tiene estos componentes tiende también a ser mucho más emocional y mucho más gutural. Entonces en el thriller recuerden que estamos ansiosos, que nos están correteando, que sentimos que algo malo está pasando, que peligra la vida de nuestro protagonista y en el misterio normalmente no tenemos eso. Entonces este es mucho más lógico, mucho más pautado, mucho más calmado. Y otra diferencia que también ayuda mucho a entender cómo son estos géneros o estos subgéneros distintos es que en el thriller normalmente nosotros como lectores tenemos una idea, una paga idea, de qué es lo que está pasando y hacia dónde nos estamos moviendo y con el misterio no. Nosotros vamos descubriendo todo de la mano del protagonista y parte de lo interesante y de lo divertido de leer las historias de misterio es ver si nosotros logramos juntar las piezas del rompecabezas antes o si nuestras hipótesis de quién lo hizo o qué fue lo que pasó son correctas. Al leer misterio entras como en este modo o en esta vibra de que estás jugando Clue o La herencia de la tía Agatha. No sé si recuerdan estos juegos de mesa cuando descubras que fue el mayordomo con el cuchillo en el estudio. ¿Cuáles son las partes típicas que nos vamos a encontrar en una novela de misterio? La primera de ellas es un crimen que normalmente tiende a ser un asesinato pero puede ser un robo, algo se extravió, un secreto, una traición, etc. La segunda es un protagonista peculiar o con singularidades muy particulares, piensen en Sherlock Holmes. La tercera es un criminal desconocido. La cuarta es un alias o una trampa que nos confunde y que esconde al criminal. Aquí entrarían todas las vueltas de trama que nos van a presentar y piénsenlo algo así como cuando al final de los episodios de Scooby-Doo siempre toda la pandilla de detectives le quitaba una máscara a alguien que aparentaba haber sido otra persona y que resultaba ser el criminal escondido, algo así. La quinta son los falsos sospechosos. Esto es bien importante. Siempre van a haber falsos sospechosos. Normalmente vamos a tener un elenco de personajes variado en el que no vamos a saber quién es o no el verdadero culpable porque todos va a haber posibilidad de que todos sean, especialmente en las historias de Who Don't It, que ahorita vamos a platicar. La sexta es el análisis de pistas y el uso de la lógica para resolver el misterio. Y la séptima y la última es la identificación y la aprehensión del culpable. Entonces, si ustedes tienen todos estos siete pasos, vamos a estar hablando de una historia típica del misterio. ¿Y cuáles son los subgéneros? Yo les voy a hablar de los tres más representativos, pero acuérdense que en esto de los géneros hay un mundo. El primero es el misterio suave o cómodo, que fue la mejor forma para traducirlo en inglés. Es el cozy mystery. Tiene todas las características de una novela de misterio, pero la violencia mostrada en la página es mínima. Entonces, crea un mundo bastante ligero y cómodo para leer. Está 100% centrada en el análisis de las pistas y las falsas direcciones y tiende a tener a los protagonistas más peculiares o caricaturescos. Dos grandes ejemplos que encontré para este subgénero serían la mayoría de las novelas de Sherlock Holmes y la saga de Miss Marple de Agatha Christie. Después tenemos el misterio duro o el overboiled mystery. Tenemos un protagonista rudo y capaz, normalmente un policía o un investigador, que es astuto e inteligente, pero no necesariamente brillante. Es una representación más cercana a la realidad, se muestran técnicas criminales y de investigación, y aunque normalmente el misterio se resuelve, te deja un final agridulce. El mundo sigue siendo cruel, este fue un crimen o un misterio de muchos, y el trabajo no termina. Yo entendí este subgénero como uno que te deja esta sensación de desolación, como de que te apretaron el estómago, en el que sí, lo logramos, el misterio se resolvió, el crimen se resolvió, pero como que te deja, como que no sabiendo muy bien si te sientes bien porque lo lograron, o si sigues diciendo, caray, pero cuántos más tenemos que lograr, o cuánto más esto nos está repitiendo en todos lados. Y con eso en mente, pensé luego, luego en la saga de Millennium de Stig Larsson, especialmente en el primer libro, que es Los hombres que no muevan a las mujeres, que también tiene ciertas características que me harían pensar en un thriller a la hora de describir este libro, pero creo que tiene las suficientes del misterio para poder entenderlo también por ahí. Y de hecho, todo este tipo de literatura de las novelas policiales o policiacas suecas, como que siento que tienen esta vibra. Y por último tenemos los Who Donets, o el Quién lo hizo, que tiende a ser muy parecido al misterio ligero, pero con el agregado de que hay componentes cómicos dentro de la historia. Aquí, si en el misterio suave tenemos un protagonista que es bastante peculiar, normalmente en Los Who Donets vamos a tener un mundo de personajes que cada uno es peculiar en sí mismo. Y son estas historias en las que la trama más o menos gira en torno a que tenemos un grupo de personas en un lugar donde no se pueden mover de ese lugar, ahí están todos, donde tenemos un crimen que pasó, donde todos pueden estar envueltos en quién lo hizo o qué fue lo que pasó. Y tenemos a este personaje más peculiar todavía, tratando de descubrir qué fue lo que sucedió y quién lo hizo. Normalmente la forma de narrarlo tiende a ser ligera y con estos toques cómicos por las peculiaridades de nuestro protagonista. Y un ejemplo que vi en todos lados en cuanto a listas de misterio es otra vez a nuestra señora Agatha Christie, que es una de las pioneras o de las principales escritoras dentro del género, específicamente en la saga del detective Poirot o Hércules Poirot. También tenemos los misterios científicos, los forenses, los legales, etcétera, etcétera. Donde vamos a tener un misterio ligero o duro, más tirándole a lo duro, en donde la trama o la resolución del conflicto o del misterio va a estar íntimamente relacionado con conceptos que tienen que ver con cada uno de estos subgéneros. Dígase, en los misterios forenses, la resolución de la trama y el cómo vamos a analizar las pistas, el contenido de la trama va a estar fuertemente invadido por cosas forenses. En los misterios legales vamos a tener alto contenido de cortes, de abogados, normalmente las tramas se van a desarrollar en un juicio, etcétera, etcétera. Les voy a poner aquí otros ejemplos de libritos que vi que estaban muy bien puntuados en listas de misterio. Slash, suspense, ya saben que ahí como que las líneas están medio difusas. Y especialmente el espía que surgió del frío lo vi muy, muy bien puntuado y como muy recomendado para personas que les gusta el género, específicamente el género que tiene un alto componente de espionaje. Muy bien, esto es todo por mi parte. No se les olvide dejar abajo recomendaciones de libros del género. Ya saben que entre más tengamos mejor porque hay un mayor abanico de títulos que podemos escoger. No se les olvide suscribirse para más contenido y nos vemos en el próximo video. Bye!